Para descomponer, nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Porque no termina en cifra par. Entre 3, la regla con el 3 es sumar las cifras 5 más 4 más 3, 12. Y como 12 sí se puede entre 3, entonces este número también, así que lo dividimos entre 3, queda 181. Si sumamos las cifras de nuevo, queda 10, y eso ya no se puede entre 3. Es más, 181 es un número primo, como todos los que están acá debajo, pero hay más, no lo olvides. En la descripción dejaré una lista, y ahí, entre esos números primos, también está el 181. Siempre que sea primo, solo puede dividirse entre sí mismo. Entre 181 queda 1, y siempre que queda 1 al final, ahí termina. Y por acá colocamos lo que quedó en este lado. Una sola vez cada número, en caso se repitiesen, así, una sola vez. Y en el exponente, las veces que se repite el 3, aparece una sola vez, y esto una sola vez también. Pero exponente 1, no hace falta colocar, se sobreentiende que está ahí, así que... Esta es la descomposición, y estos dos números son sus factores primos. Ya.